Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de... ¡Critico! ¡Informa la situación del canal de Friki Doctor! Gran preocupación tengo en el cuerpo. Y yo, y yo tengo también gran preocupación, porque le veo que no está donde tiene que estar el doctor. Está ahora mismo pasando un bache. Reglamos este vídeo para informar. Para informar, porque la gente pregunta, la gente pregunta qué es lo que está ocurriendo. Pero ya sabéis que, inocentemente, subí un vídeo que se titulaba todos los spoilers del primer episodio y la última temporada de Juego de Tronos. Con ese título. Y HBO lo bloqueó. Lo bloqueó en todo el mundo. Qué malvados son los de HBO, ¿eh? Lo podía haber bloqueado solo en Portugal, pero no, lo ha bloqueado en todo el mundo. Entonces decían, infracción de copyright. Me mandan una notita de esas de notificación de infracción de copyright. Además, detección manual. Es decir, hay un señor de HBO que se ha puesto a detectar con sus antenas. Hombre, de hecho, yo creo que hay un señor de HBO siguiendo todo lo que haces tú en todo. O sea, yo... A veces vamos andando por la calle y hay un señor con gabardina por detrás que es de HBO. Que yo me he fijado que pone HBO. Lleva un sombrero que pone HBO. Sí, queridito. Bueno, y... Entonces dice, detección... Infracción de copyright. Detección manual, ¿eh? O sea, lógicamente, evidentemente, el sistema de Content ID de YouTube no detectó ninguna infracción de copyright porque, seamos sinceros, no la hay. Es un vídeo en el que salgo yo... Tú hablando a cámara como todos tus vídeos durante 40 minutos. 40 minutos diciendo, pues en el episodio 1 yo creo que va a pasar tal y cual y no sé qué. Y hasta hago, estenitas, hago. Espera, espera, espera. Yo creo que va a pasar. Yo creo... Creo que va a pasar esto, que va a pasar aquello. A ver, exactamente lo mismo que llevo haciendo desde la sexta temporada de Juego de Tronos. Es decir, cuatro años y medio ya. No es sorpresa para nadie. El año pasado hice esto mismo y no hubo ningún problema. Este año deben tener la piel un poquito más sensible. Tengo en cuenta que este año es la octava temporada, es la última. Aquí acaba todo. Entonces, es como, bueno, déjanos que no hagas spoiler. Bueno, el caso es que me hacen esta notificación y digo, bueno, a lo mejor es que como he metido cuatro o cinco imágenes de dos segundos del tráiler que ellos mismos han distribuido de forma gratuita en todo el mundo, precisamente para promocionar la serie... Claro, pero lo han distribuido para que lo veas, no para que tú cojas esas imágenes y te aproveches. No, 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 porque eso no es así, porque el, pues eso, la red YouTube está lleno de análisis de ese tráiler con todas las imágenes, con el tráiler entero, más desglosado, menos desglosado. La gente que ha subido esos vídeos no es friki doctor. Bueno. No ha tenido ya un conflicto con HBO. Bueno, pero el caso es que... Están más sensibles contigo por lo que sea. Toda esa gente lo ha subido en todos los medios de comunicación está, en miles de blogs, ya lo dije, en las páginas más importantes del mundo, watchers on the world, winterscabin.net, losiderenos.com... Watchers on the world, ahí es donde me he enterado yo de todo esto. Bueno, todos tienen las fotos, es decir, todos han hecho uso de ese material que ellos han repartido de forma gratuita, precisamente para promocionar la serie. Para hacerse promo, claro, lógicamente. Entonces yo digo, bueno, pues lo que voy a hacer es quitar el vídeo, bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Sí, lo vi, vi que había quitado y había subido otro. No, 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 o sea, no lo quité porque... Sí, porque lo han quitado ellos. Exacto, lo han quitado ellos. Mejor dicho. ¿Te han hecho el trabajo? Ya me han hecho el trabajo, o sea, no es que lo hayan quitado, es que lo han bloqueado. El vídeo está... Es decir, si yo cojo mi aplicación, que no la puedo coger porque está en este teléfono móvil, es que está morando con el móvil del doctor. Yo entro en mi propia aplicación de YouTube, ¿eh? El vídeo está todavía, lo puedo ver. O sea, yo sí lo puedo ver en mi propio vídeo. Claro. Pero está muy bien eso, pues te lo pones y dices, a ver qué va a pasar en el episodio 1. A ver qué digo. Intentarás de lo que pasa en el episodio 1 por ti mismo. Entonces digo, voy a subir ese vídeo, lo voy a subir editado, voy a quitar esas imágenes, voy a ser yo hablando a cámara, que en realidad... Un monólogo. Un monólogo tuyo. Exacto, un monólogo y diciendo, yo creo que pasa esto, pasa aquello, hago mis actings, hago mis hard, hago tal, hago aguayón... Oye, a ver si te lo han bloqueado los herederos de chiquito. De chiquito de la calzada. Por copirreal, porque ese hard es de chiquito de la calzada. Entonces, a lo mejor... Exacto. Se han juntado chiquito y HBO y... Hago todas mis cositas y digo, bueno, esto no me lo podrán quitar porque cómo van a decir que yo, haciendo mi hard, mi acting, mis chistecitos de siempre, que ya los conocéis, que ya estáis cansados, cómo van a decir que esto es suyo. Oye, pues sí, pues otra vez, detección manual... El señor... No deja de sorprendernos HBO, ¿eh? El señor... Un sorpresa diferente. Claro, el señor detector manual dice, infracción de copyright otra vez. Claro, y tú dices, pues si no he puesto ninguna foto, ningún audio, ¿dónde está el copyright? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el estado del canal? ¿Puedo seguir subiendo vídeos? ¿Me han puesto strikes? ¿Me han puesto cosas de esas? Pues la respuesta es no. Simplemente han informado de que el vídeo tiene copyright, lo han bloqueado, y yo tengo un mes para apelar, tengo un mes para apelar, digamos, esa infracción de copyright que ellos dicen. Oye, pues apela ya. Claro. ¿Apela ya? ¿Ya? El problema es que El Juego de Tronos se estrena el 14 de abril y ellos no tienen por qué contestar hasta el día 22 de abril. ¡Aaah! Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¡Qué listos! ¿Qué es lo que hicieron la otra vez? La otra vez no hicieron esto, la otra vez hicieron una denuncia, pero por la Digital Millennium Copyright Act, que eso es un acto judicial en sí, o sea, eso desencadena una serie de acciones legales. Entonces, si tú coges y impugnas esa reclamación, como se desencadena un proceso legal, tienen que contestar muchísimo antes. Entonces, YouTube, ahí sí se ve implicado. De forma que ahí YouTube me dio la razón en un fin de semana. Sí, aquel famoso caso, el friki Doctor Gate, que se conoció. ¿Qué pasa esta vez? ¿Qué pasa esta vez? Esta vez el canal no tiene ningún strike, no tiene ninguna penalización, el canal puede seguir funcionando, pero el vídeo puede seguir bloqueado un mes. Entonces, tú dirás... ¿Qué es lo que necesitan ellos? Claro, necesitan que se bloquea un mes... Claro, pero tú dirás, ¿y tú no le puedes decir a YouTube, oiga usted? Espera, espera, ¿y tú no le puedes decir a YouTube, oiga usted? A ver, yo, yo, de hecho, hice un post en Twitter y el servicio este de los creadores de YouTube me contesta y me dice, es que yo no puedo hacer de mediador entre tú y HBO. ¿Por qué? Si es su plataforma. O sea, ha habido un conflicto dentro de su plataforma. Exacto, pues no, porque cuando te hacen este tipo de reclamación, lo que te dicen es que tienes que mandar una apelación si quieres. Pero, ¿a quién se la mandas? A YouTube. A HBO. Pues no tiene sentido. Es igual que si a mí me denuncia un señor y el juez me dice, oiga, y yo creo que es una denuncia injusta y le digo al señor juez, es que esto no es así, esto. Claro. Y el juez me dice, no, 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 usted se va a arreglar con este señor, tiene un mes. Pero no tiene ningún sentido esto. Claro, no tiene ningún sentido. Si ya eres de YouTube, esto hay que gestionar de otro modo. No tiene, o sea, yo, yo, me puedo, puedo hacer una apelación a HBO, apelación que YouTube jamás va a haber hasta que pase un mes. HBO me puede dar la razón, me puede devolver el vídeo dentro de un mes, puede decir, ah, pues sí. O puede decir, no, sigo diciendo que es un conflicto de copyright. Pero, y una pregunta, doctor, vale, en el primer vídeo decías tú que pensabas que podía ser por las fotos, tal, cuál es el motivo que te harán en este vídeo, porque tendrán que decir... Ningún motivo más que estoy infringiendo el copyright. Y, hay una cosa muy curiosa, porque, claro, en ese documento que te mandan, en ese email, en esa notificación, se ve cuál es mi nombre en clave para YouTube. ¿Ah, sí? El nombre en clave para YouTube es Friki. Entonces, la razón que él pone... Me parece muy aceptado YouTube. Mira, ahí os doy la razón. Claro. Friki. La razón que pone, pone el tío que lo ha hecho, esta detección manual, pone Game of Thrones, Season 8, Episode 1, o sea, 8 por 0, 1, Friki. Ya está. Eso es todo lo que aporta. No dice, no, es que ha dicho tal, es que ha dicho cual. No, no. Solo ese parrafito. Nada más. Entonces, claro, a mí me da la opción de que yo les escribe y les diga, oiga, que es que soy yo hablando a la cámara, que, hombre, ¿qué tal? ¿Y lo has hecho? Lo he hecho en el primer vídeo, en el segundo ya no me he molestado, ¿sabes por qué? Porque haciendo cuentas, dentro de un mes ya se va a haber estrenado y ¿qué más da? Estará claro que lo han hecho por eso. Han dicho, ponemos la denuncia, bloquean un mes, justo lo de... Y cuando ya hayan estrenado el episodio lo desbloqueamos. ¿Quién va a querer ver un vídeo de spoilers de un episodio que ya se ha emitido? Exacto. Pero sin embargo, si me llegan a hacer lo mismo que la otra vez, meterme un strike, yo tengo más margen de maniobra. Es que HBO le pasa como en las pelis de ciencia ficción a la inteligencia artificial, va aprendiendo de sus errores. Exacto. Y si hubiera una temporada más, ya ahí te cagas. O sea, ya ahí te va a poner a todos lados y va a aprender todos los trucos. Atento, eso te da una pista de, en realidad, qué sencillo es para ellos bloquear un vídeo, tengan razón o no. Porque, claro, ellos dicen que lo que yo estoy diciendo, a ver, si según ellos lo que yo estoy diciendo, sobre todo en el segundo vídeo, que no tiene ninguna imagen de ellos, es propiedad intelectual suya, lo que están diciendo, en realidad, es que todo lo que yo estoy diciendo y haciendo, es verdad. Es verdad. Claro. O sea, que al bloquearte el vídeo, lo que están diciendo es, todo lo que dice Friki Doctor tiene razón. O sea, HBO te está dando la razón en tus spoilers. Me parece maravilloso. Pero ahí pasa una cosa que es absurda, y es que un montón de medios de comunicación ya se han hecho eco de que resulta que hay un vídeo que dice tal y muchos de esos medios de comunicación, sobre todo un par de medios o tres italianos, es que están compartiendo lo que yo he dicho. O sea, en Reddit han hecho transcripciones de lo que yo he dicho y están cogiendo fragmentos de ese texto y lo están compartiendo. O sea, que eres famoso, doctor, ahora mismo, en todo el mundo. No es que sea famoso, pero que es absurdo. Sí, pero que está, claro. O sea, a ver, si eso que yo he dicho es propiedad intelectual de HBO y ahora mismo está siendo compartido por periódicos a nivel internacional, ¿HBO qué tiene que hacer ahora? Han conseguido el efecto contrario a lo que querían, a lo mejor. O sea, han dicho, vamos a bloquearle el vídeo y eso hace que se genere una noticia y haga que un montón de gente hable del contenido de ese vídeo. Claro. Justo lo que querían parar. O sea, no sé, no... Es absurdo. A mí me viene grande todo esto. Yo como en mi canal, pues yo subo mis vídeos y no me... Pero hay otra cosa, hay otra cosa. Resulta que YouTube está lleno de vídeos en los que te cuentan los spoilers no del primer episodio de la temporada, sino de toda la temporada entera. ¿Cómo? Perdona, hay gente que sabe más que tú sobre la nueva temporada de Juego de Juego de Juego. Hay gente que ha publicado todos los spoilers de la octava temporada con la trama desde el principio hasta el final en YouTube. Pero bueno... Pero, ¿qué pasa? Que claro, no resisten un análisis mínimamente lógico. O sea, que son spoilers fake. Claro, pero ellos en su contenido, en su distribución y todo, están contando cosas que no son ciertas, cosas que no van a pasar. O sea, que HBO ha visto esos vídeos y ha dicho, a ver, o sea, que John Nieve hace no sé qué, esto no va a pasar. Ah, pues déjalo, que se lo crean. O sea... Pero bueno, han llegado a tu vídeo y han dicho, ¿cómo? ¿Todo lo que está contando es verdad? Pero no solo es eso, según esa teoría, según esa teoría, eso quiere decir que tú solo puedes hablar de spoilers si son falsos. ¿Y por qué no haces una cosa, doctor? ¿Por qué no haces un vídeo con todos los spoilers falsos de la primera temporada? Por ejemplo, yo no sé lo que pasa porque no he visto el vídeo. Imagínate que muere John Nieve, ¿vale? Pues tú en tu vida dices, y no muere John Nieve, ni se casa con no sé quién, y el dragón no tira el muro, ¿sabes? Va a ir diciendo todo negativo. Todo en negativo. Entonces no te pueden... Ante un juez, todo lo que has dicho es falso. Claro, o sea, entonces, ¿qué haces? Y el enano no hace... La HBO es plenamente consciente de que esos vídeos existen. Claro. Y claro, aunque son vídeos que están hablando de la serie, están hablando de la octava temporada, están hablando del supuesto contenido de la octava temporada, porque la realidad es que hasta que no se externe la octava temporada, no vamos a saber quién tiene razón y quién no, porque no hay forma humana. No lo vamos a saber nosotros. HBO lo sabe ya. HBO lo sabe. HBO lo sabe bien. Claro, pero entonces, claro, si HBO tiene esa política de inflación de copyright y si YouTube soporta que tu libertad de expresión está limitada hasta el punto de que tú puedes publicar un vídeo contando la octava temporada entera siempre y cuando sea mentira, aunque tú afirmes en ese vídeo que es verdad y que tienes fuentes fiables, estamos ante un problema muy grave contra la libertad de expresión, porque si tú quieres contar algo que es cierto, de repente ves que te pueden bloquear el vídeo. Esto pasa en la prensa, por ejemplo, cuando un periodista se entera de una, imagínate, no sé quién está liado con no sé quién y no quieren que se sepa y el periodista se entera, hace unas fotos y lo publica, eso inicia, muchas veces inicia un proceso judicial de denuncia por tal y que eso se alarga en el tiempo y al final la noticia ya está disparada, ya lo sabe todo el mundo y es que la libertad de expresión incluye la libertad de prensa, es decir, la libertad de prensa en realidad no es más que una rama de la libertad de expresión, o sea, si yo veo en la puerta de mi casa un rodaje porque resulta que coincide que están rodando allí una película, entonces yo me asumo a la ventana y veo una escena de una película porque resulta que están rodando en mi barrio, ¿quiere eso decir que yo no puedo comentar eso con nadie? Hombre, yo no conozco la ley pero mi razonamiento y mi juicio me dice que puedes contarlo perfectamente porque es una cosa que has visto en la calle, como si veo, pues he visto ahí dos perros chingándola. Pongamos que no es tu casa, sino que es la casa de tu primo y tu primo te cuenta, estaban rodando una película en mi barrio y he visto que era una película de Superman, por decir una, y resulta que era Nicolas Cage que le han cogido para ser el nuevo Superman y iba corriendo y hacía no sé qué. que Superman nos perdimos. Ahí está. Entonces, y te lo cuenta, tú no puedes contar esa noticia. Claro que sí. Está prohibido. Pero hombre, pues no entiendo por qué si esa película tendrá sus derechos de copyright. A ti te pueden contar cosas. Claro, sí, sí. O sea, que tú puedes creer o no creer. Tú en este caso te lo has creído y lo has contado. Claro, o sea, cualquier persona le puede contar a otra persona una historia y luego a él, esa persona tiene todo el derecho al mundo a hacer un vídeo y en ese vídeo puede contar y decir pues me han contado que no sé qué. Ya está. Yo como licenciado en derecho que no soy te digo que se puede porque me da la vida porque la razón te dice que sí que es lógico que yo pueda contarlo. Yo, que no tengo ningún compromiso con HBO de ningún tipo. Claro, otra cosa es eso, otra cosa es el acuerdo de confidencialidad. Claro, pero yo no tengo ningún acuerdo de confidencialidad. Gente que, por ejemplo, que trabaje o gente que a lo mejor que han contratado temporalmente para eso les hacen firmar porque esto se hace de que no puedes contar. Yo, por ejemplo, yo he ido a pases de prensa por El Hormiguero de películas muchísimo antes de que se estrenen, meses antes. Primero te hacen dejar el móvil a la puerta, que eso es lógico, y luego te hacen firmar un documento de que ni en redes no vas a hacer ningún comentario pero ni siquiera de si está bien o no. O sea, no puedes hablarme de la pli hasta su estreno. Normal, lo has firmado. pero una persona que no lo ha firmado y que nada tiene que ver con HBO no puede contar. Porque tú no tienes nada que ver con HBO. No puede contar qué es lo que cree que va a pasar en el primer episodio. Bueno, sí que puede siempre y cuando esté equivocado. Siempre y cuando esté equivocado. O sea, yo puedo contar lo que me dé la gana si es mentira. Si es verdad... Pues insisto, doctor, tienes que hacer un vídeo contando todas las mentiras justo lo contrario y poner y en un momento dado decir a tus fans esto pero al revés. Al revés. Bueno... O grabar un vídeo de atrás para antes. Claro. Como esto, lo que hacemos los miguelos. Y luego si lo pones al revés salen los spoilers. Claro. A lo mejor la historia no acaba aquí. De repente yo veo que esta gente me quita los vídeos y yo digo pues voy a subirlo a Instagram porque el vídeo es mío. O sea, nadie puede decir que ese vídeo no es mío, que no soy yo hablándole a cámara y contando esto. Lo voy a subir a Instagram a ver qué pasa y hoy me he hecho de Instagram TV eso y me lo he bajado y he aprendido a usar el InShot para recuadricular el asunto y tal y cual. Sí, porque Instagram TV perdonadme un inciso no permitís que sea horizontal es todo vertical que es un rollo no puedes subir por ejemplo los critican no los podemos subir que lo grabamos en horizontal o lo giramos o le ponemos un montón de negro por arriba y un montón de negro por abajo que se pierde calidad Exacto he hecho eso digo lo voy a subir a ver qué pasa a ver si me lo quitan ahí también o no o a ver ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Cuenta cuenta qué ha pasado que también lo han quitado también lo han quitado pero es que esta historia es buenísima porque esta historia ya es el colmo Instagram es mucho más preciso me tenía que haber traído palomitas para escuchar esta historia resulta que Instagram es mucho más preciso a la hora de emitir la notificación de copyright qué pena que la tengo aquí de nuevo en el móvil bueno pero luego al editarlo podemos poner aquí un pantallazo pongo el pantallazo este vídeo lo va a editar el doctor exacto entonces os voy a poner la notificación de copyright de Instagram y como veis ¿qué ha sucedido? que te dice me voy a apartar para que no me tope la cara porque no 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 si yo no sé hacer eso yo no sé o sea yo voy a cortar el vídeo yo voy a hacer ¡pum! y va a salir ¡pum! dos segundos vale 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 pues me voy a aprovechar me voy a aprovechar que pones esa foto ¿se nos va a seguir oyendo? no ah tampoco es que iba a aprovechar para meterme el dedo en la nariz que es porque como nos están viendo pues bueno pues resuelta que claro aquí descubro que HBO ha encargado una empresa se supone una empresa que vigila la reputación online y que toma medidas antipiratería para que me persiga por las redes sociales y vaya notificando el señor de la gabardina claro pero fíjate este tío que han cogido pues es un señor cuyo perfil está en Linkedin no voy a decir su nombre por si hay copyright sobre su nombre vale llamémosle David el arreglador pues este David el arreglador David el arreglador ha cogido y ha puesto una notificación de copyright y esta notificación de copyright es distinta de la de YouTube porque YouTube tienes la opción de hacer una Digital Millennium Copyright Act un claim de esos o sea que desencadena un proceso judicial y Instagram no te da esa opción Instagram directamente se inicia un proceso de Digital Millennium Copyright Act o sea ellos lo retiran según la Digital Millennium Copyright Act y tienen que dar una razón bien David el arreglador ¿qué crees que razón ha dado? pues a ver déjame déjame que piense que bueno iba a decir que eres muy feo y que ese vídeo no puede estar ahí porque tú eres muy feo y no queda bien por ejemplo o que estás hablando de HBO y ellos solo permiten hablar de HBO a ciertas personas pues no sé me estime que no tengo ni idea David el arreglador amigos da la siguiente razón la vais a ver ahora en la captura sí efectivamente David el arreglador como rotonda que es un vídeo que ha hecho él ¿cómo? perdóname o sea espera David el arreglador dice que él es frikinocco dice a vídeo I did un vídeo que he hecho yo o sea que que ese señor que sale con el pelo blanco y unas gafas hablando que es él es David el arreglador que es él que ese vídeo es suyo pero esto pero tú puedes denunciarle ahora por su plantación de personalidad que eso es muy grave a ver es un crimen muy grave ¿qué pasa ahora? diréis pero hombre pero si lo tienes en bandeja ¿cómo puede decir que es él? ¿cómo puede decir que ese es un vídeo a vídeo ID? ¿cómo puede decir? entonces claro yo he hecho cuentas de nuevo y hasta que eso se arregle otro mes entonces puede decir David el arreglador era mentira era mentira no lo he hecho cuando se estrenan el episodio dice ¡ay! ¡ay! que me había que me he equivocado claro que no era yo entonces vosotros en vuestra casa a lo mejor estáis pensando hay medidas súper sofisticadas para retirar los vídeos pues al final HBO lo que ha hecho es contratar a una empresa que tiene a un señor de Aidajo que David el arreglador es de Aidajo y David el arreglador lo que hace es decir que el vídeo lo ha hecho él a vídeo ID que el vídeo es suyo o sea me estás diciendo que HBO su estrategia de marketing para luchar contra la piratería y contra ti es mentir es mentir ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? no 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 porque está muy bien porque HBO no miente en ningún momento contrata a una empresa que mienta entonces esta gente dice este vídeo es mío y hasta que se demuestra si es suyo o no ya ha pasado el tiempo suficiente aunque luego te lo devuelvan como para que tú no le puedas sacar partido entonces además como eso no tiene ninguna consecuencia sobre ellos aunque sí que la podría tener porque hay una cosa que se llama The American Copyright Law perdón American Copyright Act que dice que si tú reclamas copyright sobre algo que no es tuyo de forma fraudulenta por ejemplo David el arreglador que no eres tú cabrón David el arreglador es que me parece me parece de cajón a ver que si David el arreglador no eres tú evidentemente no eres tú el que has hecho ese vídeo no puedes decirlo bien perdona ¿tú has buscado a David el arreglador? sí yo le he buscado en LinkedIn ¿le has visto físicamente? sí a ver si es que va a ser un señor con el pelo blanco con gafas y él se ha creído que era él porque se parece mucho a ti no se parece a ti en nada no se parece a mí en nada David el arreglador entonces David el arreglador si tiene la versión premium de LinkedIn David el arreglador puede ver que yo he visitado su perfil de hecho David el arreglador te voy a mandar un mensaje solo por saludarte oye pues yo quiero cuando te responda por favor claro porque tiene un jerolo o sea ya podía haber dicho no a vídeo ahí dice el pollo vale David el arreglador regular entonces me puedes decir pues tú coges un abogado y dices mire usted lo que ha hecho esta gente claro entre que eso se arregla ya se ha pasado Juego de Tronos se ha pasado todo tengo que meterme en un juicio ahora en serio me estoy riendo mucho porque el doctor lo cuenta muy gracioso pero es lamentabilísimo pero imagínate o sea vosotros podéis estar pensando que a lo mejor lo de tirar un vídeo de una plataforma o de una red social es algo más complicado que todo eso y la verdad es que no que pueden coger y pueden inventarse lo que sea y tienen el tiempo suficiente para que la cosa se aclare y mientras ese vídeo ya no está online y claro ¿qué pasa? ¿qué ha pasado aquí? porque hay una última vuelta de tuerca es que esto es como es una película de Hitchcock que va teniendo giros alto al final aquí hay una última vuelta de tuerca y resulta que yo que hoy por primera vez en mi vida me he bajado la aplicación de Instagram TV resulta que Instagram TV me ha dicho ¿y no querrás subirlo a Facebook también el vídeo? y yo le he dicho pues que suba pues sí que cuesta es gratis y resulta que el vídeo hay un grupo de gente en Facebook que me sigue que los pobres no les hago mucho caso porque no tengo tiempo mil disculpas es el grupo Freaky Doctor y resulta que el vídeo sí bueno igual ahora mismo lo han tirado ya pero es el vídeo que más aguanta de todos yo cuando lo he mirado la última vez sí que seguía 40 minutazos de vídeo ahí está seguía en Facebook y al final después de todo lo que han dicho de que roba los datos de que no sé qué que no sé cuántos resulta que al final va a ser Facebook la plataforma que más respeta los derechos y libertades individuales de sus asociados ¿viva Facebook? no, no, no no, porque luego lo de los datitos no, no, no sí, ahí es que ahí es que ahí es que soy muy partidario en todo esto lo digo en serio de la participación humana soy partidario de cuando llamas a un servicio de atención al cliente te responde un humano claro, ¿por qué? y que si hay que verificar una cosa que está bien o mal que lo haga un humano no haga una máquina posiblemente este vídeo no lo vea nadie de Instagram España pero si lo ven a ver señores de Instagram de verdad admitís en un formulario a la hora de retirar un vídeo que un tipo diga que el vídeo lo ha hecho él o sea pero o sea que ahora podría ir a Instagram y decir coger un vídeo de alguien que tenga millones de seguidores y decir que soy yo y se lo quitan no tú no porque estas empresas suelen tener acuerdos de colaboración con las distintas redes porque soy mindunder eres mindunder disminuidor entonces yo no soy no soy un instagramer ni un influencer soy un mindunder un mindunder entonces como vos mindunder no tienes los derechos básicos que pueden tener estas empresas que al final por ejemplo HBO tiene acuerdos particulares con YouTube y esos acuerdos incluyen todo lo que tiene que ver con lo de el copyright claim es que luchar contra unos gigantes y no contra un gigante sino contra un grupo de gigantes es imposible YouTube y HBO tienen acuerdos de colaboración a la hora de decir que material se puede poner que se monetiza que no que pueden monetizar los youtubers porque tú luego pasa otra cosa muy curiosa tú pones en YouTube cualquier escena de Juego de Tronos por ejemplo yo que sé Ramsey Bolton muere y tienes un vídeo no Ramsey Bolton muere y tienes un vídeo en HD con la muerte de Ramsey Bolton pueden echarla entre Sansa y Meñique pum vídeo un corte de Sansa y Meñique ¿porque lo suben ellos? o porque lo permiten permiten que la gente lo suba vídeos concretos y tú dirás si es una cosa que hayas emitido es promo para ellos es hablar de su serie tú dirás pero ese vídeo tendrán algo para que no le ponga una infracción de copyright o sea pondrán alguna cosa que modifique el famoso uso legítimo pondrán alguna cosa de ese estilo o sea harán alguna modificación no cero por ejemplo es el caso totalmente contrario a los Simpsons tú buscas en YouTube algo de los Simpsons y no hay nada hay algunas cositas lo poco que hay son por ejemplo imágenes invertidas la cabecera de los Simpsons si la encuentras está invertida para intentar saltarse sus algoritmos y o retocado de velocidad o cambiado trucos pero lo que es una escena de los Simpsons es muy difícil Disney para esas cosas es muchísimo más radical y ya sabes que Disney compra Fox bueno tal el caso es que Disney prácticamente espérate que no compre criticar he comprado todo ya madre mía pues ya te digo o sea se dan todas esas circunstancias que hacen que al final todas estas cosas sean un chiste que hay un señor como David el arreglador que pueda llegar esto es mío esto es mío esto es mío y resulta que no entonces claro el canal que va a pasar ahora voy a publicar más spoilers en el canal Acevedismos tú que crees después de esto pues que sí pues no me vale la pena echando cuentas en el tiempo a verdad han conseguido su objetivo que dejes de hacer spoilers lo han conseguido han conseguido que deje de hacer spoilers pensaba que la batalla de David contra Goliat iba a ganar David como en la historia hombre lo han conseguido pero ha ganado Goliat entonces bueno depende de lo que consideren porque a lo mejor es una victoria pírrica victoria pírrica del rey pirro una victoria pírrica una victoria pírrica esa en la que ganas a pesar de haber tenido más bajas que el contrario ¿no? es algo así en realidad en realidad es una victoria que no sirve para nada ¿por qué? porque que yo no suba vídeos de spoilers a youtube o a donde sea no quiere decir que eso acabe con los spoilers hay muchos otros que pueden hacer spoilers y que no soy yo entonces claro y bueno a mí ya no me vais a poder decir nada porque claro pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer el problema podría ser una metáfora muy bonita que friki doctor sea como el pirata rovers de la princesa prometida que que no es una sola persona si que hay varios friki doctors por el mundo y que a lo mejor hay otro ahora friki doctors hay legión hay legión entonces vale tú vale pues efectivamente si yo subo un vídeo llega David el arreglador y me puede decir esto es mío vale pero David el arreglador hay sitios que ni tú puedes llegar pero si en el fondo además si en el fondo y esto lo digo la gente que ve que yo sabéis que siempre intento parar al doctor en los criticar de que no diga spoilers y tal pero la gente que ve los spoilers por ejemplo de Juego de Tronos es gente que es fan de Juego de Tronos y que va a ver el capítulo aún así o sea no es vamos a ver es que los fans de Juego de Tronos que quieren saber los spoilers son los fans que son los más fieles del mundo se gastan el dinero en merchandising hacen lo que sea por enterarse como va a la serie siguen a sus actores favoritos en las redes sociales hacen debates comentan entre ellos en las redes no se lo quieren perder de ninguna manera no es que digas es que claro como me han contado los spoilers ya me evito ver el capítulo no HBO si lo van a ver de todos modos que más te da no solo es que lo vayan a ver sino que los episodios que se filtraron por accidente o por lo que sea que la propia HBO amigo la propia la propia HBO en su aplicación ha tenido unos fallos garrafales todas las temporadas todas las temporadas de repente se filtra antes un episodio entero y lo comentan todos los medios de comunicación en el mundo resulta que luego cuando ese episodio se emite esos episodios han tenido un número de visualizaciones extraordinaria más que muchos otros que no se difundieron además y además una cosa muy importante que dice el doctor que el doctor no suelta los spoilers a la así urbietorbe que todo el mundo se entere ni mucho menos él graba vídeos nos cuelga en su canal y avisa en los títulos entonces la gente que quiere saber spoilers va a verlos va a verlos porque quiere no está jorobando la vida a gente como yo que no quiere enterarse de los spoilers yo no le digo spoilers a nadie que no quiera saberlo de hecho en este vídeo precisamente yo en todos mis vídeos acabo al final diciendo la misma perorata y la gente ya se la sabe de memoria y siempre digo una frase que es y si conoces a alguien a quien le pueda gustar este vídeo hazme el favor de compartirlo porque compartir es vivir y hago compartir es vivir compartir es vivir y en este vídeo justo digo haz el favor de no compartirlo y la gente ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué no? porque yo entiendo que hay mucha gente que no quiere saber nada de la última temporada de Juego de Tronos y yo digo no mandes este vídeo a nadie que no quiera saber de qué va a tratar la temporada no mandes este vídeo a nadie no lo difundas un poco de respeto un poco de sentido común tratemos a la gente que ve YouTube o a la gente que ve las redes como adultos claro que les das una información y se saben comportar me diréis es que no son bueno entonces es que tú estás despreciando la capacidad y la inteligencia de la gente que ve el canal hay que tratar a la gente como adultos bravo entonces tú no puedes limitar que la gente vea ciertas cosas porque tú crees que van a hacer mal uso de la información porque ya estás atentando contra la presunción de inocencia estoy muy de acuerdo entonces yo hago mi aviso un poco de sentido común a ver cómo compartís esto porque yo tengo la sospecha de que a lo mejor puedo tener razón en alguna cosa de las que he dicho será desgraciable yo tengo la sospecha de que a lo mejor apunto bien de que a lo mejor estoy apuntando bien en lo que digo tengo esa sospecha entonces yo aviso y le digo por favor no vaya a ser que luego acierte todo y no lo compartáis por si acaso acierta todo por si acaso en el improbable caso porque como no se ha estrenado la temporada ni se sabe nada de eso y lo han tenido muy en secreto no se sabe si voy a tener razón o no esa es la realidad como dice uno de esos periódicos italianos que comparte la trama que yo he dicho en mi vídeo dice esto hay que cogerlo con pinzas pues eso como hay que cogerlo con pinzas y a veces con las pinzas sí que coges algo yo lo dije que no se comparta y justo el vídeo en el que digo que no se comparta es el vídeo que retiráis David el arreglador David el arreglador voy a buscarlo David el arreglador David el arreglador bueno pues pues esta es más o menos un breve resumen de 40 minutos de la situación de este canal para lo que estamos acostumbrados a los doctores breve pero no digáis que no os he contado cosas chulas y molonas y no digáis que no os he contado como son los entresijos de las impugnaciones y las criadillas es que los entresijos en España es un plato muy rico es un plato de casquería los entresijos y las criadillas por cierto las criadillas iba a decir un spoiler no lo voy a decir que me lo quita David el arreglador pero un spoiler de Juego de Tronos un spoiler de Juego de Tronos que tiene que ver con las criadillas ¡pum! bueno dejémoslo ahí así damos emoción y tensión bueno no hay nada más que añadir doctor yo creo que es una historia bastante curiosa a mi me parece muy interesante ¿no es una historia curiosa de cómo ha funcionado todo esto? cómo funciona HBO cómo funcionan las grandes productoras cómo funciona tu cerebro que también es muy interesante que han contratado a unos pollos peras a un tipo de ahora cuando vayamos a tomar algo por ahí que iremos a tomar algo por ahí ahora claro después de estos 40 minutos aquí yo voy a mirar para atrás por si viene el señor David el arreglador si tiene acento de Aidajo ¿cómo es el acento de Aidajo? yo qué sé a lo mejor es David el arreglador vive en Aidajo pero es de Burgos igual sí puede ser y te habla y te habla en Burgales bueno señores un abrazo a todos ya sabéis cuál es la situación del canal ya sabéis qué es lo que va a pasar a partir de ahora y ya sabéis es que no me salen las cuentas por el tiempo lo que haré es una vez estrenados los episodios decir si me ha gustado o no como mucha otra gente que a lo mejor tiene el mismo criterio que yo hago un criticar de Juego de Tronos también porque yo también la creo y diremos si nos ha gustado o si no bueno hay cosas que hacer sí algo haremos con Juego de Tronos no todo va a ser el spoiler hasta pronto adiós